El Escondite Discoteca enciende la noche El Escondite Discoteca presenta Full Monty Full Monty La noche más caliente del año Full Strippers para ellas Y para ellos Las mejores modelos triple A en lencería Verás un espectáculo único Y al rojo vivo como tú lo querías Además, el mejor DJ de todos los tiempos Con música al más alto nivel Para disfrutar de principio a fin Full Monty En El Escondite Discoteca Sábado 23 de noviembre desde las 21 horas Mal chinguí Te esperamos No te quedes fuera